Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Recordaremos la vida de San Jerónimo Emiliano Hoy es 8 de febrero y el significado del nombre Jerónimo es sagrado El 8 de febrero de 1537 moría santamente el joven de rica familia y militar de profesión que cambió su vida en favor de los pobres y de la infancia abandonada a huérfana El ser prisionero de Luis XII de Francia por defender Castelnuovo le sirvió para reflexionar sobre su vida y convertirse a Cristo Este santo veneciano del siglo XVI es patrono de los huérfanos y fundó una congregación religiosa dedicada a la atención y formación de los niños huérfanos abandonados o en situación de peligro En época de la reforma y contrarreforma San Jerónimo Emiliano fue durante el renacimiento una gracia y regalo de Dios También en este día recordamos la simpática vida de Santa Josefina Vaquita mujer considerada como esclava pero aún así consiguió la santidad San Jerónimo Emiliano y Santa Josefina Vaquita intercedan ante Dios por nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!